hola que tal como estan todos bienvenidos a su canal globos picolin bueno el dia de hoy vamos a aprender a hacer este bonito fantasma que bueno va aqui colocado en esta calabaza que la vamos a poner en esta parte es para ya terminar nuestra columna bueno vamos a comenzar vamos a necesitar dos globos numero 12 puede ser de este asi redondos o si tienen un bipol o como lo conozcan del que trae la colita en la parte de atras pero igual si es que no lo tienen pues vamos a utilizar dos blancos numero 12 un globo blanco 260 dos globos verdes 260 y marcador color negro azul y rosa bueno la calabaza ya no la voy a mostrar como hacer porque en el video anterior ya lo hacemos ya nada mas vamos a aprender a hacer el fantasmita vamos a comenzar inflando los dos globos no mentira antes de comenzar vamos a utilizar un cachito de globo del 260 vamos a hacer nudos y bueno lo vamos a meter en la parte de adentro de nuestro globo numero 12 nada mas de uno aquí ya tengo tres nudos le hice bueno voy a cortarle estos pedacito de globo que sobraba ahora si lo metemos ahí ya lo puse dentro voy a inflarlo lo vamos a inflar a una medida 10 lo amarramos lo amarramos bueno ahora vamos a inflar el otro globo aquí ya lo tengo inflado voy a echar otro poquito mas aquí quedo bueno ya que esta inflado vamos amarrando los puntos así de esta manera ahora vamos a hacerle las manitas a nuestro fantasma para eso necesitamos el globo blanco 260 vamos a dejar unos cuatro dedos sin inflar sacamos un poquito de aire y amarramos ahora vamos a hacer dos pinch twists una burbujita de uno de los dedos ahí tenemos los dos pinch twists vamos a hacer un petalora pequeñito bueno ahí ya quedo echamos el aire hacia la parte de atrás cortamos una salchicha de unos nueve dedos y ahora vamos a hacer dos pinch twists mas y ahora vamos a hacer dos pinch twists mas seguido de otros dos pinch twists seguido de otros dos pinch twists y bueno por último vamos a hacer otro pétalo de la misma medida que son tres dedos aquí ya esta muy presionado el aire y bueno le voy a sacar un poquito para que no se explote ahí quedaron de la misma medida ahora vamos a meterlo en la parte del medio estos dos globos estos dos globos tienen que entrar en el pinch twist aquí lo sacamos en elоко en cada uno de los ranks ahora vamos a meter aquí ahora vamos a meter en el unipivillador y hirvees del gato destacamos unos datos Si de esta forma, bueno ya que tenemos de esta manera nuestro fantasmita, vamos a hacerle la cara, comenzamos con los ojos, dos circulos grandes, otro de este lado, hay que ver que este mas o menos de la misma medida. Bueno ahí se ven mas o menos, vamos a hacer otros dos circulos mas por dentro, otro mas pequeñito, bueno aquí termine con los ojos, vamos a hacer la nariz y la boca. Unas pestañitas por acá. De este lado hacemos lo mismo. Y bueno dos cejas. Le vamos a hacer una lengua a nuestro fantasma. Y bueno vamos a partirla por mitad, ahí quedó. Una vez hecho eso guardamos nuestro color de negro y vamos a agarrar un azul. Esta parte lo vamos a pintar de azul, con cuidado para que no toquen lo negro y se les vaya a manchar el globo. Así de esta manera quedó, voy a hacer lo mismo con el siguiente y ya vuelvo. Aquí ya terminé de colorear. Aquí ya terminé de colorear los ojitos, vamos a pintar la lengua. Nada mas es esto. Nada mas es esto, vamos a colorearle de, bueno es un color rosa. Ahí ya quedó eso, ahora todo el espacio este blanco lo vamos a pintar de negro. Y listo. Bueno algo que se me olvidó comentarles, que el nudo que pusimos dentro de nuestro globo quedó en esta parte, en la parte de abajo. Aquí ya lo agarré, bueno este fantasmita ya esta listo. Ahora estos globos vamos a hacer la parte de arriba de la calabaza, lo que es el tallo. Esta ya en el video anterior la enseñamos a hacer. Vamos a utilizar los dos globos verdes, dos sesenta. Lo inflamos y lo amarramos. Y vamos a hacer, bueno esto es una salchicha de cinco dedos, seguida de una de cuatro. Lo juntamos. Y algo así nos tiene que quedar, una mas grande, una mas chica. De estas vamos a hacer cinco, bueno en total son seis, pero voy a hacer cinco mas. Ok se termino el globo, voy a cortar esto. Hacemos un nudo. Un poquito mas de la mitad o menos, no hay problema ya nada mas es para hacer dos pétalos mas con esto. Loعم. Voy a hacer tres frijas y te deje un plazo. Tocas y te deje unalkos. Bueno, aquí me sobró este globo, lo voy a cortar, este lo voy a utilizar, amarramos, acomodamos nuestro arroz de flor, bueno se ve como flor, bueno lo acomodamos, los grandes van a estar hacia la parte de arriba y los pequeños abajo, bueno así de esta manera nos tiene que quedar, esto no le hice tallo como el que tiene aquí, porque aquí va a ir nuestro fantasmita, bueno una vez que ya tenemos esto hecho, lo ponemos por aquí, ahora si agarramos el nudo que pusimos dentro, damos una vueltita y vamos a amarrar con el globo color verde que nos sobró, aquí ya lo tengo, ahora vamos a meter el fantasma, no vamos a meter estos cachos de globo de 260, lo retiramos bien fuerte, una vez que ya lo lo retiramos muy muy fuerte, vamos a dar vueltas alrededor de los pétalos y así va a quedar nuestro fantasma arriba del tallo, ahora nada mas vamos a colocarlo en la parte de acá arriba, que es muy fácil, bueno para los que no vieron voy a acercar un poquito la cámara, para que puedan ver bien como se hace, aquí esta la calabaza, aquí esta mi fantasmita, ahora vamos a poner esto sobre la calabaza y vamos a ir abriendo estos globos y vamos a ir metiendo el globo verde, y listo, así de esta manera se coloca rápidamente y como veis el globo bien ya no se sale, queda bien sujeto con los globos, bueno este fantasma ya esta listo, ahora voy a cortar el tallo de esta calabaza que tenemos aquí, le hacemos un poquito y bueno, esto lo voy a poner sobre esta otra, para que quede de esta manera, para esto voy a utilizar pegamento para globos, bueno lo voy a acomodar y ya vuelvo para mostrarles el final de como se ve nuestro fantasma encima de nuestra columna de calabaza, bueno y al final así nos ha quedado nuestro fantasmita, como pueden ver se ve muy bonito y bueno pues nuestra columna se ve mucho mejor, de estos días voy a estar subiendo de esta clase de videos por lo de halloween, espero que me de tiempo de subir una bloguita que tengo en unos videos que hice y ahí aparece, esperemos que nos de chance y bueno pues eso es todo por el día de hoy, espero que les guste, ya saben si les gusta regalenme un like, compartanlo con sus amigos y nos vemos hasta la próxima, adios.